¿Qué es la cultura de don Luis? 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 Porque representan miles, miles de millones de dólares que están ellos defendiendo y que están haciendo de mercancía y utilizando a que la gente se vuelva drogadicta, la consuma y echar a perder a los seres humanos. Y sobre todo también porque lo dice la carta también del embajador de Colombia y lo ratifica también el ministro de Seguridad cuando nos manda a esta Asamblea Legislativa, como debe hacerse, la solicitud de ese permiso de atraque. Y dice, según también lo acordado, en la tercera reunión del acuerdo de cooperación marítima en el Servicio Nacional de Guardacostas, y nos dice la fecha exacta, cuándo van a venir a este país, a dónde van a atracar, a Golfito y a Caldera. Y también presentan, como muy bien lo señaló el diputado Fishman Solzinski, cuál es la agenda exacta, cuáles son las maniobras, cuáles son los ejercicios. Hasta hablan de venir a visitar turísticamente el país, hablan también de qué número de personas vienen al país, cuántos oficiales, 22, cuántos suboficiales, 67, cuántos grumetes, 20. Aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada que nos deba preocupar, más bien debemos estar agradecidos. Si para eso tenemos relaciones internacionales, o es que a Costa Rica tenemos que encerrarla en una cajita y soportar que nos invada el narcotráfico como quiera, que vengan las bandas comerciales aquí, que pelean esos mercados ocultos de armas, de tráfico, de drogas y demás cosas. No, aquí tenemos que defendernos y para eso son los convenios internacionales, para eso tenemos una política de relaciones internacionales, para eso firmamos convenios internacionales de cooperación. Y para eso vienen al primer poder de la República, somos aquí los que tenemos que dar el permiso. También reflexionando y yo por eso creo que debemos votar este permiso lo antes posible, porque los que ganamos somos nosotros. Y yo también en la discusión que se ha armado, yo me acuerdo que Chiquilla oí mucho hablar de gente que era policía en los años 60 y 70, y se hablaba que la policía de nuestro país era la mejor policía centroamericana, y se hablaba que era la policía que parte tenía muy buen entrenamiento, y se hablaba que se iban a entrenar, y don Luis debe saber más que eso, al canal de Panamá. Y por eso eran buenos policías, porque sabían defendernos, porque además de la cultura de derechos humanos y de paz que tenemos, era policía que respetaba y eran muy respetados. Pero porque sabían lo que estaban haciendo, porque también sabían defender a cada costarricense que había acá. A mí a veces me duele ver nuestra policía que carece de ese entrenamiento, y que muchas veces, lo dije así, en las manifestaciones de las calles, tienen que estar recibiendo los malos tratos, los insultos, las pedradas, y son policías que a veces a uno le da lástima que estén recibiendo eso. Y no se vale, imagínense, en aguas costarricenses, peleando contra esta gente que tiene armamento, que tiene embarcaciones, que se habla hasta de submarinos. Díganme, ¿cómo es que vamos a enfrentar si es que no los entrenamos? Y les damos también experiencia a través de gente como la colombiana, que viene de buena voluntad a cumplir un convenio internacional con el país, y a darle armas a nuestra policía, que en fin de cuentas, esos resultados y esos productos que se van a traer, es para defender a nuestros hijos y nietos de ese, de ese, de veras, de la droga, del narcotráfico, un flagelo que nos está liquidando, no solo a nuestra juventud, a nuestros niños. Y eso hay que pararlo. Y por eso les pido a todos que votemos, que votemos este permiso lo antes posible, y dejemos, en realidad, de tirar palabras al viento que no tienen, en realidad, razón, justificación para no dejar entrar algo así como un barco para que venga a entrenar a nuestra, a capacitar a nuestro cuerpo policial. Muchas gracias, señor Presidente.